Muy buenas tardes, la verdad es que me da muchísimo gusto siempre estar aquí en esta mi alma mater y estar acompañada sobre todo de ustedes, distinguidísimos invitados especiales, nos acompaña el decano del Cuerpo Diplomático, su obenecia es reverentísima y representante del señor queridísimo, nuestro querido Papa Francisco, nuestro anuncio aquí está con nosotros, gracias, y en el saludo pues a los diferentes, a los embajadores y representantes de misiones diplomáticas y consulares en el país, el señor rector, don Iván Grullón, mi ex profesor, gracias por acogernos una vez más, y a los distinguidos invitados especiales, amigos y amigas, todos y todas estudiantes de esta magnífica Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembros de la prensa. Pues hace unos días leía el artículo de Oliver Sacks, un reputado neurólogo e investigador científico, quien pues pasa por el duro momento de enfrentar una metástasis, que en poco tiempo pondrá fin a su vida. En el artículo que escribió para un reputado periódico norteamericano, Sacks pasaba cuentas a su existencia con un optimismo y una gratitud enorme hacia la vida que le había tocado vivir. A sus 81 años, y aún frente a la inevitabilidad de la muerte, Oliver Sacks nos dejó con una lección de lo que es vivir con el dulce sabor del optimismo, del deseo de construir un mundo mejor, y con una gratitud enorme hacia la vida que le había tocado vivir. Ese acta de sabiduría, a mi entender, es el resultado de años de reflexión, que le permitieron pues comprender que la felicidad se construye cuando entendemos cuáles son las personas, las cosas y los momentos que en realidad tienen valor en la vida. Y lo cierto es que la familia, los amigos, las experiencias vividas, la satisfacción de ayudar a los demás. Nunca serán superadas por la acumulación de riquezas. En el centro de toda esta filosofía de vida, está pues un concepto que todos debemos interiorizar y ejercer en cada acción que realizamos. Me refiero a la empatía. La empatía es el acto de ponernos siempre en el lugar de los demás. Y entender su realidad, sus retos, sus miedos y sus preocupaciones. En este universo de emociones que vivimos, donde cada día conocemos personas que pueden cambiar el ritmo de nuestras vidas para bien o para mal, transformando nuestras realidades, pues nos damos cuenta que la felicidad está muchas veces condicionada por esa empatía y que las redes que conforman las relaciones entre los seres humanos determinan nuestro devenir. Y justamente son las redes las que nos tienen hoy aquí. Porque nuestro invitado nos cautivó a todos con su programa de televisión que lleva por nombre Redes, desde el cual nos muestra la ciencia como el gran aliado de la calidad de vida en nuestros países. Lo que me cautivó de este gran escritor, profesor, cientista, ser humano, es que ha pensado siempre en los demás. Cosa que pocos hacemos en estos tiempos en que vivimos en sociedades que nos arropan de tecnología, de nuevas redes de comunicación, lo que a su vez pues nos enreda hacia el aislamiento, convirtiéndonos a veces en personas poco empáticas. Y de este profesor aprendí hace muchos años que como muy bien él dice y lo cito, algún día ya nadie dudará de que la mejor manera de ser feliz será haciendo feliz a los demás. Hoy tenemos el honor de contar una vez más con el profesor Eduardo Ponset. El profesor Ponset visita nuestro país con dos objetivos. El primero pues surgió justamente en su visita el año pasado cuando conversamos sobre mi deseo de ayudar a la gente a entender lo que les pasa, el porqué de su comportamiento, sus emociones y sobre todo preocupada por la violencia intrafamiliar, el crecimiento de los índices de embarazos en adolescentes y suicidios. Y ahí descubrimos una ficción común porque ya el profesor Ponset pues tenía el proyecto apoyo psicológico Apple, una plataforma en línea que ha desarrollado la fundación Ponset para que las personas realicen consultas psicológicas gratuitas a expertos de distintas ramas del área de la psicología. Con el objetivo justamente pues de aliviar los elevados niveles de carencias, necesidades y problemas de la conducta que afectan a España al igual que a nuestros países. Tan pronto lo escuché hablarme del proyecto pues me enamoré de la idea porque me cayó como anillo al dedo, diríamos aquí, ya que algo así venía rondando en mi cabeza y no había dispuesto pues de los fondos necesarios para poder implementarlo. Así es que comenzamos a trabajar, pusimos manos a la obra, como diría nuestro presidente Medina, para desarrollar entonces el proyecto en la República Dominicana y beneficiar a cientos de miles de personas quienes no pueden contar con un apoyo a tiempo y justamente tal vez por eso pues ven sus vidas troncharse. Mañana en el Palacio Nacional pues estaremos dando a conocer todos los detalles de esta grandiosa iniciativa que cuenta con el apoyo desinteresado y muy motivado de un número importante de reconocidos psicólogos de nuestro país y que estoy segura que nos ayudará a seguir fortaleciendo nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia intelectual y todas las inteligencias que necesitamos para que como ciudadanos podamos seguir echando hacia adelante este país. Pues con esta iniciativa conjunta vamos a enfrentar lo que el profesor Ponce dice que son las mayores causas de la infelicidad, el estrés y el miedo, las cuales están recogidas justamente en la obra que presentará hoy ante todos ustedes. Porque no podíamos dejar de aprovechar la visita de nuestro queridísimo profesor para presentarles entonces a ustedes su más reciente obra, El Viaje a la Vida. Una publicación que se suma a todos los grandes aportes que este extraordinario pensador ha dejado al mundo. El maestro Ponce nos pone a reflexionar sobre cómo la empatía nace del cerebro de los humanos desde hace unos cien mil años. Y de cómo estamos siendo adoctrinados por las nuevas tecnologías a cuidar de nosotros mismos sin necesitar de los demás. En definitiva, nuestro tan preciado valor de la solidaridad está corriendo peligro de extinción y nuestra sociedad necesita ser alertada de ello. Amigos y amigas, el año pasado nos llevó a un viaje de optimismo, hoy nos lleva a un viaje de la vida, donde con ese mismo espíritu positivo nos conectará con la empatía y la intuición que nos ayudará a cambiar nuestro futuro. Por eso, decir que es un honor tener con nosotros por segunda vez al maestro Ponce, pues nos queda corto. Un hombre que está a la vanguardia del conocimiento y del saber, en un mundo hambriento de nuevas ideas y de liderazgo, es digno de nosotros, pues, emularlo, que nos sirva de ejemplo y siempre, pues, enaltecerlo. Ahora, no me resta más que decirles que se abrochen sus cinturones, porque vamos a iniciar este viaje a la vida. Bendiciones.